1 por la 3 2 por la viatradana . ¿Cómo que fui malas?! Salta!!! Yo pensé que estaba de otro lado antes de la vicera. Salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ya está medido eso ya! ¡Pasa Che! ¡Vamos! 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 ¡No te confíes, marches! ¡No te confíes, marches! ¡Eso no tiene tres! ¡Ya sabes! ¡Vale por tres, Leon! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!